¿Por qué es tan importante mirar el etiquetado de los alimentos? La normativa de la Unión Europea dicta que hay una serie de productos que deben indicar su origen de forma obligatoria. Toma nota, es el caso de alimentos como carne, pescado, vino, huevos, aceite de oliva virgen, miel, leche y productos lácteos, patata, frutas, hortalizas frescas y algunas conservas. Somos el país más rico del mundo porque con el etiquetado mostramos la variedad y la calidad de los alimentos de España, porque damos a conocer la diversidad del territorio español vinculando turismo y gastronomía y porque situamos a los profesionales del sector como creadores de alimentos imprescindibles para llenar nuestras neveras día a día. Bajo el lema en la etiqueta Encuentras la Diferencia, queremos dar a conocer a la ciudadanía la importancia de mirar el etiquetado de ciertos productos para conocer su origen. Esta campaña se desarrollará muy especialmente en el entorno digital, a través de activaciones transmedia, con juegos y publicaciones especiales en los perfiles propios de alimentos de España en redes sociales, además de las publicaciones de otros perfiles de personalidades como Amelia Bono o Sandra Sánchez y por supuesto el chef José Andrés, embajador del país más rico del mundo. Una manera diferente de alcanzar a otros públicos y dar a conocer la riqueza de productos que elabora nuestro país. Porque al mirar la etiqueta y conocer la procedencia de los alimentos, ponemos en valor la producción local y provocamos un consumo responsable. En la etiqueta Encuentras la Diferencia. Alimentos de España, el país más rico del mundo.